Con el objetivo de entregar un espacio a los escritores de la región y del norte en general, esta semana se lanzó Sismo, editorial creada por el poeta iquiqueño Jonathan Guillén. Editorial Sismo es una editorial independiente de aquí de la ciudad de Iquique y está planteada básicamente con la finalidad de entregar espacios que durante mucho tiempo estuvieron un poco vetados para ciertos escritores de aquí de la ciudad y de la macro zona norte en general. Lo que buscamos a través de gestión totalmente independiente, autogestionado, es compartir estos espacios con la comunidad iquiqueña. Y enmarcado en el lanzamiento de la editorial, el poeta comentó que ya hay dos publicaciones que durante esta semana se darán a conocer. Un primer libro bajo el alero de esta editorial se trata de una antología de mujeres poetas emergentes en la cual hay nueve poetas de Iquique quienes comparten sus escritos y su forma de ver la vida y la ciudad. El segundo libro es Zaire, del poeta iquiqueño Roberto Bustamante, el cual va a ser presentado el día 10 de marzo en el bar OSB, el que está ubicado en la calle Thompson 155. Editorial Sismo es autogestionada, donde escritores y poetas del norte de Chile podrán publicar sus trabajos y darlos a conocer a los lectores de la región.